El próximo a salir se llama Muévelo, dice... ¡Ey mi gente! Esto es lo que estabas esperando con Mr. Sabrosura, Iván Durán ¡Rico, rico! ¡Muévalo! Hola mi gente, vamos a bailar, ese sabroso ritmo tropical Ritmo candente para Guarachán, para que no lo dejes de bailar La güerita ya lo baila, y la morena también Y Chucho lo está gozando, con un sabroso bailar Todo el mundo está de fiesta, y todos quieren bailar Este ritmo sabrosito, es un ritmo tropical ¡Muévelo! ¡Muévelo, vayan! ¡Muévelo! ¡Muévelo, vayan! ¡Muévelo! Al son de ese compás ¡Muévelo! ¡No pares de bailar! ¡Muévelo! ¡Muévelo, vayan! ¡Muévelo! ¡Muévelo pa' acá! ¡Muévelo! Al son de ese compás ¡Muévelo! ¡No pares de bailar! ¡Uno! ¡Cumbia, cumbia! Y ese es suyo, Julio Virán Hasta Monterrey, Monterrey, no balón ¡Amigos! Eso, eso, ¡Muévelo! ¡Ricos! Hola mi gente, vamos a bailar Ese sabroso ritmo tropical Ritmo candente para guarachar Para que no lo dejes de bailar La güerita ya lo baila Y la morena también Y Chucho lo está gozando Con un sabroso bailar Todo el mundo está de fiesta Y todos quieren bailar Ese ritmo sabrosito Es un ritmo tropical ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Que muévelo pa' allá! ¡Muévelo! ¡Que muévelo pa' allá! ¡Muévelo! ¡Al son de ese compás! ¡Muévelo! ¡No pares de bailar! ¡Ey Chiquitito! ¡Ey Chiquitito! ¡Esa es la canela! ¡Y el sabor! ¡De Mister! ¡Sabrosura! ¡Ey Nos estres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Por estilo, por estilo Y para el 4 letras, número 11 Un saludo Y para el número 300 Y para el número 300 Para que lo goces, Carlos Patrón La gente que ya está gozando con las manitas sobre el baile Arriba, 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 abajo, 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 vuestecita, 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 cintura, 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 ¡Qué rico, Zaragoza! ¡Dice! ¡Chulelo, Juan rico! ¡Con sabor a cambia! Muevelo, que muévelo pa' allá Muevelo, que muévelo pa' cá Muevelo, al son de ese compás Muevelo, que no parece bailar Muevelo, muévelo pa' allá Muevelo, muévelo pa' acá Muevelo, al son de ese compás Joderón, no pares Joderón ¿Quién es ese aplauso? ¡Gracias! ¡Ya se calzaron!